Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 18 de agosto recordamos a Santa Elena El nombre Elena significa resplandeciente Extraordinaria madre del emperador Constantino que influye en su conversión Ella encuentra la cruz de Cristo e inicia su devoción Constantino, guiado por Elena, cristianiza las leyes romanas Proclama el Edicto de Milán, dando existencia jurídica ante la Iglesia Católica Después de permanecer tres años en Tierra Santa, vuelve a Constantinopla Donde la edad de 83 años muere en brazos de su hijo Centrofiles 146.7 FM Sous-titróides en Tierra Santa